No sabemos, voy a guardar por acá en la luz, para que me vea mejor. Con esta cara a esta hora, vamos a esperar que se comiencen a conectar. Dios mío, bendito, qué susto. Oh my gosh, Denny Zarias. Denny, ¿sentiste el temblor? ¿Sintieron el temblor? Oh my gosh. Miren, yo no estoy en San Pedro Sula, estoy en Santa Rosa de Copán por cuestiones de trabajo. Es que se van a morir cuando vean cómo salí de la habitación. No me pase el susto y me están comentando por acá de que fue en toda Honduras. Ven esta cara. No, es que tienen que ver las fachas de las que salí corriendo porque oh my gosh, señores, qué horrible experiencia. ¿Saben qué es lo que me tiene más aterrada? Que no estoy en mi casa. Eso es lo que me tiene así. Y pues, vamos a ver ahí más o menos, me veo. Reporten dónde están, dónde sintieron el temblor a esta hora. Me estaban comentando por acá que fue, es que todo el pón se quedan acomodando. Sí, prima, Diana, saludos hasta Guatemala, estoy bien. Pasada, dice, aquí en SPS Poco, dice Iván. Oiganme, aquí estoy en Santa Rosa de Copán. Esto fue horrible. Yo creí, yo creí que estaba, ¿cómo se llama? Creí que estaba mal. Juan, no la escudiste, qué hermosa, la amo. Gracias. Creí que estaba, como he estado mal de salud, me sentí un poco mal del estómago. Creí que era lo mismo. Pero ya cuando me paro y pongo las manos en la puerta, me pongo manos en la puerta que escucho crac, crac, crac. No, salí corriendo. La gente aquí dice, nene, fue en México. Dicen por acá. Sí, a lo mejor, a lo mejor. Vean, les voy a enseñar cómo ando, ¿eh? Y para eso que fue lo primero que encontré, que dice, ¿a dónde anda, muchacha, anda a dormir? No, hombre, nada que ver. Se supone que fue en México de 8.0. Duró bastante, duró bastante. O sea, 8 puntos y algo, me están diciendo por acá. Duró bastante. Bastante, bastante duró. ¿Qué dice? Saludos, dice, saludos. Chapa México, dicen que fue de 8.1, Brian González. No, oiganme. Dice, aquí la gente, yo no sé de qué son, pero sí, ciertas personas, pues igual, comenzaron. Ey, por favor, vayan a dormir, dice Marco García. José Roberto, bueno, saludos para todos los que se vienen conectando. ¡Qué susto! Dice, ojalá no sea de la falla de San Andrés. No, qué. Dice, por eso lo sintió mucho más. Sí, estoy en Santa Rosa de Copán y créanme que estoy asustada. Yo no sentí nada. Dice, ando en Santa Rosa igual, saludos. A lo mejor ya estaba durmiendo. Yo no puedo dormir. Walter Daniel Ramírez, Naquita, ¿vos sentiste el temblor? Porque yo no. No lo sé realmente. Créanme que salí corriendo de Spavori. Y no ando, o sea, ando en lo primero que encontré. O sea, le dice, Costa de Chiapas, me dice Mario Castañeda. Dice, Stephanie, Nicky, yo aquí en ese país no lo sentí. Estoy en el comedor de mi casa. Bueno, es que fue por áreas. Dice, por acá, justo en el mar entre México y Guate, en el Pacífico. Claro, estoy en Santa Rosa de Copán. Dice, hey, Nicky, dice, aquí está. Saludos. Saludos, Nicky, dice, Guerrero Brack. Oíganme, estoy asustada. Qué horrible pasar este tipo de cosas y no estar en tu casa. Por favor, alguien de mi casa que se acuerde de mí. Voy a dormir. Saludos, Flash. Me debes una sopa. Que no se te olvide. Horrible, pero sí duró. Fue algo fuerte, Karencita. Es cierto, duró bastante. Activen alerta de tsunami. ¿Qué? Activen alerta de tsunami en el Pacífico. Wow, eso está fuerte. Saludos, hermosas, de New York City. Alex Palma. Saludos, Armando Platero, Miguel Ángel Hernández. En Tegucigalpa, ¿se sintió? ¿Dónde lo sintieron ustedes? Miren, pero es que ustedes estuvieron quedando el mismo. ¿Cómo salí? Aquí sí se sintió, dices, Carly. Miren, salí con lo primero que encontré, ¿verdad? Nicky, aquí trabajan, ni nada. Se sintió, Cintia. Gracias, Cintia. Mi amiga en San Pedro Sula. Marco Tulio Paz, dice, Juan, 8.0. Óiganme, fue horrible. Yo creí que era a raíz de que me siento mal de salud. Yo dije, esto es de lo mismo y voy a vomitar. Pero ya cuando me paras, tembló. Ya cuando me paro y toco así las puertas, escucho crack. Y yo dije, no, esto salí corriendo. Qué horrible, qué feo. Choloma no se sintió. Gracias, Marco Gutiérrez. Mi amor, mi homi, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Sintieron el temblor? Yo sí lo sentí. Saludos a Miguel Ángel. Ya va a decirme, hermano, deja de botar corriente, anda a dormir. A mí me despertaron porque no lo sentí. Opin Murillo. Byron Santos, dice, con pelón nos vamos para allá. Alguien que me auxilie en Santa Rosa de Copán porque no me quiero quedar aquí, me quiero ir para mi casa. Dicen a un Argueta, cuando fue yo estoy en Olancho y aquí no pasó nada. Está bella, gracias. Naranja, dicen por ahí. Yo estaba en mi cama, lo sentí, vivo en San Pedro Sula. Honduras, Cristo viene pronto, así es. Angie Escoto, mi prima en Guatemala, ¿cómo lo sintieron, Hachi? Ustedes ahí en Guate, dice, soy de Honduras y también, hermosa, soy de Lloro. Saludos. Dice, Niki, no tenés, ¿qué dice? No tenés, abandonado aquí. Ah, ok, saludos. Saludos a Angie Escoto, dice, vieras aquí en Guatemala, peor, prima, yo sé. Puerto Cortés, uy, de miedo, vaya, Niki, gracias. Orlando Pacheco, amorcito de Intibucasa, sintió fuerte, igual pensé que estaba loco. ¿Verdad, Ever? Es cierto. Miren qué facha, vea. Ay, no. Qué facha. Yo después voy a eliminar este Facebook Live. Ay, dice, tranquila, bebé, ya pasó el susto. Kevin, es que fue un susto. Sergio Gaudamá dice, fue 8.0. Wow, Sergio. En tela, nada. Oíganme, esto fue horrible, horrible. Y en la parte, igual, en las calles, o sea, aquí como que la gente ya está acostumbrada, al menos yo no. Yo te auxilio, dice Alex Palma. Alguien que me venga a traer a Santa Rosa, por favor, porque no me quiero quedar aquí. Yo me quiero ir para mi casa. Oh, my gosh. Qué horrible. El huracán Irma nos mandó saludos. Pablo, estaba viendo un video de lo que sucedió en una de las islas, y yo escuchaba ese sonido, ¿no? Y yo dije, ah, es del video. Oh, my gosh. Qué susto. Le mando un abrazo, dice. Ojalá, ojalá no sea más que un temblor. Emerson, saludos al primo. Alex Palma dice, sí, me gusta cómo andas, preciosa. Qué preciosa voy a ser. Vean cómo ando. Toda desmaquillada. Dice, yo no sentí nada, Giovanni Velázquez. Dónde están, dónde sintieron el temblor. Buenas noches. Saludos para los que se vienen conectando. Qué gusto que estén por acá viéndonos. Oigan, me fue un susto horrible. Por lo menos cuando estás en tu casa, sabes de que estás con tu familia. O sea, pasa algo, estás con tu familia. Pero en mi caso, no estoy en mi casa. Saludos a mis Facebookeros. Buenas noches. ¿Dónde están? ¿Dónde sintieron el temblor? Por ahí ya se reportó gente de Guatemala, de Tuxtla. En Chiapas. Me cuenta Oscar por acá, dice. Sí, en Chiapas. Jaime Villegas, que estás en Estados Unidos. Saludos. Jonathan Zupa dice, lo importante es que estamos con saludos. Ahorita vamos en camino para Santa Rosa a traerte. Qué bello. Ya llego, dice el otro. Pero, oh my gosh, qué susto. No, yo no duermo hoy. Yo no duermo. Mañana, ahorita voy a ir a la calle, aunque sea jalón, me voy para San Pedro. Dice, creo que hoy sí, aproximadamente muchas cosas feas. Ya es de preocuparse, Niki. Definitivamente, Kevin. ¿Qué dicen por acá? Dos veces ha temblado, amiga. Y en la usa está feo. Definitivamente también. Las catrachas son bonitas. Gracias, Alex. Dice, te puedo ir a recoger. Dios mío. Saludos, paz, buenas noches. Dice, solo diré que estaba quedándome dormido cuando abrí mis ojos, dice, y no entendí por qué me desperté y vi a todo el mundo revuelto en todas las redes, sí. Sander Murillo dice, ¿se sintió fuerte por allá? Sí, Sander. Se sintió bastante fuerte en la zona de Santa Rosa de Copán. No estoy en San Pedro Sula, estoy en Santa Rosa. Saludos para Pachi, Roberto Machado. Saludos, Manfredo Murillo. Buenas noches. Carlos Humberto Paz dice, ¿qué pasó? Por acá dice, ¿qué pasó? Tembló, sí, sí, tembló. Gerlen Ferreira, saludos, Niki. Atentamente en de las encomiendas. Saludos, mi amor. S. Castellano, Sandra Valle. Ay, Dios mío. Qué susto. Qué susto. Aquí los muchachos en el hotel están con sus teléfonos. Ahí sale otro buscando noticias, creo yo, para ver si sale alguna noticia en la tele. Sale alguna noticia en la tele. La voy a traer, dice Alex Pavón. Gracias, iremos en caravana a traerme. Saludos, amiga. Víctor Bustío. Víctor, ¿qué tal en Tegu? ¿Se sintió algo? Itaí Castro, saludosita. Hi, dice Jorge Ramos. ¿Qué tal, Don George? ¿Se sintió el temblor por la ciudad de la ceiba? Estefana, dice Nicole, si mi mami lo sintió, fue de arriba para abajo. No fue del lado a lado. Cabal, ahí está. Como normalmente sucede. Si acepto que la vaya a traer en moto, con mucho gusto. Dice, gracias. Cuando uno está gordito, siente más fuerte el temblor. Ya va vos con mi gordura. Déjenme ser feliz. Dice Franklin, cuando amanezca, revise las pirámides de los mayas. Voy a ir. Voy a ir. Oh, my gosh. Qué calidad de susto. No, yo no dormí. Les voy a ser honesta. Uno nunca duerme cuando está fuera de su casa. Y ahora, con este susto que acabo de llegar. Mentira, ¿verdad? Lo bueno que di una pasarela aquí al sábado en el hotel. Porque así como alto. Dicen, fíjate que yo no sentí nada. Pero bueno, no pasó a más. Sí, eso sí. No te creo, pero fue fuerte. Tengo familia allá. Carlos, no, Carlitos. O sea, tranquilos. Sí se sintió. Fue fuerte. Y lo que me comentaba una chica por acá hace poco es que fue en vertical. No fue horizontal. Por eso es que yo tenía mis dudas. Daphne dice, se activaron todas las alarmas de los carros. ¿Qué? ¿En dónde, Daphne? Mande ubicaciones. ¿En dónde fue eso? Aquí en Tebus Relax. Dice, sí, igual aquí. Yo no sé si me van a ir a traer. Ya le avisé a mi amiga que vive aquí en Santa Rosa. Y pues, va a ver, dice, cómo ansio me viene a hacer compañía. Estoy asustada realmente. No sé. Es muy diferente estar en tu casa y sentir un temblor a que, cómo se llama, a que estés fuera, que estés en un hotel, en una ciudad donde no conoces. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Daphne, en la satélite, oh my gosh, sí está fea la cosa. ¿Saben qué es lo que a mí me da miedo? Son las réplicas. Eso es lo que a mí me da miedo. Las réplicas de los temblores. Eso es lo que sí me da miedo. No, no creí que era un temblor. Creí que era algo de, de cómo se llama, de salud. Heller Ferreira dice, aquí en San Pedro Sula no se sintió nada más bueno. No sabía que había temblado. Por eso, dice, no es tan bueno dormir en pelotas. Por si te toca salir corriendo, en mi caso. Ay, no. Qué barbaridad. Yo siempre ando durmiendo en payamada. Y hoy no. Hoy, y hoy pasa esto. Qué barbaridad. Saludos, Elmer Eduardo, Alan del Cid. Comenten dónde sintieron el temblor. Sí, Brian, tembló. Saludos para mi primo, Arlen Johan. Enrique Enrique. Bueno, saludos para todos. Pasé un susto en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Cómo se sintió el temblor. Y ya me quería dormir. Incluso estaba en el chat, en el WhatsApp. Y ya estaba despidiéndome de todo mundo. Niki, mi abuela te manda saludos, que te cuide. Dice, la hermana Carballo. Besotes, besotes, besotes. A la señora Carballo. Duerma ya, amiga. Sí, ya me voy a dormir. Mi reina tembló. Ahí está mi amigo Javi de México. Javi dice, mi reina, el temblor fue acá en Chiapas, México. En un lugar que se llama... Bueno, no lo puedo leer. Tú tranquila, que ya paso bendiciones. Dice, gracias, Helen. Que sí, yo fue susto, Nelson. Yo fue susto. Yo sentí el temblor. Estoy en San Pedro Sur. El temblor epicentro cerca de Honduras. Bueno, sí, el epicentro fue cerca, supongo. Me dicen que fue en México. Mi familia que está en Guatemala se conectaron también y estaban comentándome al respecto de que ellos nos sintieron mucho más. Recuerden que de aquí a Guatemala estamos súper cerca. Pero bueno, yo lo que sí sé es que otro susto como este no... Y no voy a dormir. Oh, my gosh. Qué susto. Entiéndanme, o sea, no se rían de mí. Comprendan mi situación. O sea, no estoy en mi casa. Estoy a varios kilómetros de mi casa. Estoy sola en un hotel. Y sentir eso al ir corriendo. Y salir corriendo con lo que han dispuesto. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste de todo. ¿Quién sos? Dice, saludos, Nelson Carvajal. Elías Martínez dice, a mí me hacieron el mueble. Dice, suerte. Estaba en la planta baja de San Pedro Sur, la cabaña. Saludos a esta cabaña. Tabito. Tabito, vení y tráeme. Qué cara de sueño. Tengo sueño, Nelson. Eso. Saludos a todos. Reporten dónde sintieron o no sintieron el temblor. Yo, pues, el último temblor que sentí fue en el más fuerte que hubo en Honduras. Creo que fue en el 2008. Créanme que sí, sí me asusté ahorita. Me asusté bastante. La acompaño con mucho gusto, dice Brian Lago. Gracias. Sí me asusté fuerte. Wow. Qué susto. Qué susto, qué susto. Y si ustedes ven aquí en las calles, es una soledad tremenda. Saludos a Connie, a Joseph, a Arón, a Tavo, a Fompetito Mimo. Qué barbaridad, Tavo. Yo creí que me ibas a salir. Ya llego, mami. ¿Qué? Nada. Saludos, preciosa. Dice L. Dice, recuerdo que mi papá en el temblor de hace años salió en boxe. Bueno, desde una idea que algo así salió ahorita. Algo así. Fuerza, Niki dice de Connie. Ay, sí, ahí está mi bella Nela. Nela, ven y tráeme, Nela, por favor. Llame para San Pedro. En caso de emergencia, ¿tiene dónde protegerse? Pues, señores, estoy aquí. No sé dónde voy a salir corriendo. Dice, en la residencial Florida, los... Uy, yo he estado ahí en la residencial Florida cuando ha temblado. Ahí se siente feo. Niki, ¿what happened? Diana, o sea, tú me hubo un temblor y pues se sintió aquí bastante. Estoy en Santa Rosa de Copán, Dayanita. Saludos hasta Estados Unidos. Tabito dice, la alarma. La alarma. ¿Dónde estás, muñeca? En Santa Rosa de Copán, tía Hayley. Soy acá que me tocó girar por parte de mi trabajo. Me tocó venirme para acá, pero jamás me imaginé que iba a vivir. Esta experiencia tan fea. Cuídate, mi Niki. Te mando un abrazo. Bendiciones para toda tu gente hermosa de Honduras. Ay, el lugar se llama... Ok, perfecto. Gracias por el dato. Ya llegó. Ay, mi niña, mi Cindy Cruz allá en Miami. Véngase para acá. Si es mi niña, Cindy Cruz. Sí, véngase para Honduras. Mejor que ella la va a agarrar el huracán. 2009 fui, 28 de mayo. Gracias, Elías. Es cierto, ese fue el mayor temblor que se ha sentido en Honduras. Saludos desde Chiapas, México. Saludos a mi Javi. Tavo Racing dice, no me dejas asustando, hermano Elmer. Dios te bendiga y te guarde, mi amor. Gracias, tía. Bueno, saludos para todos ustedes. Creo que ya me está bajando el susto allá. Qué tremendo susto. Definitivamente. Salí como loca. Y la habitación en la habitación en la que me hospedo es la última, allá al fondo. Entonces, todo mundo escuchó. Que dice, se sintió fuerte, Niki. Que pues duerma con las puertas abiertas. Dice, primero Dios no pase a más. Es que, ¿saben qué es lo que a mí me da miedo, señores? Son las réplicas. A eso le tengo más miedo que al inicial. A las réplicas. Yo no voy a dormir hoy. Más bien estoy pensando quedarme aquí en el lobby del hotel por cualquier cosa. Le voy a poner al muchacho. Vos lo quedas viendo su teléfono. Y, madrecito, no. Qué susto. ¿Ustedes sintieron el temblor? ¿Lo sintieron o no lo sintieron? Ay, ¿o qué sintieron? Porque yo sí me asusté. Yo sí fue el brinco el que pegué. Y todavía me senté en la cama. Y me sentía mal. Y yo, ¿será que voy a vomitar? Dije yo. Saludos para mi hijo, dice Yeshua Vladimir. Bendiciones, Niki. Gracias, Elías. Buenas noches. Y yo me siento así, pero... Alguien me comentaba que ese temblor no fue vertical. No fue vertical, no fue horizontal. O sea, fue de arriba hacia abajo. Así fue el temblor. Pero bueno. No quiero regresar por ahora a Santa Rosa nuevamente. Mi querida para mi cosa. Nicole, yo te voy a mandar a traer en helicóptero. Tené cuidado. Dicen por aquí, mi bella Viviana. Ah, no. No, a lo que salga. A lo que salga, agarro lo que sea para irme para en San Pedro. No quiero estar aquí. Quiero irme para... Sí, qué cara. Definitivamente, qué cara. Ya estaba acostada. Dije yo, ya me voy a levantar. A terminar de maquillarme. Y en eso, ¿qué pasa el temblor? Sí, yo sé. Nunca me habían visto así, yo sé definitivamente. Pero el susto fue el susto. Y yo quería saber si estaba equivocada, si realmente había temblado o no. Y por eso hice Facebook Live. Y para contarles mi experiencia, saludos a Valladares, Oscar. Saludos desde Kuwait. ¿Qué dice Kuwait? Saludos. Definitivamente que no. Si hubiera estado en mi casa, no hago Facebook Live. Se los juro. Se los juro. No digo absolutamente nada. Pero sí, fue brinco el que pegué. Qué susto. Qué susto. Duró bastante. Duró bastante. Eso sí tengo entendido. Que duró bastante. No, si es que vieran las fachas a las que me cargo, ¿va? ¿Cómo salí volada de la habitación? No, ahorita me voy a poner un pantalón. Saludos, Ariel Trigueros. Me voy a poner un pantalón, una camisa decente. Porque no sabemos si esto va a continuar. No sabemos si esto van a ver réplicas más adelante. Saludos a todos los que se vienen conectando. CNN pues sigue al momento lo que pasa. Pero ellos están con el huracán Irma. Nadie va a reportar qué pasó. Si realmente por aquí vi que me comentaban que había sido en México. De 8.0. Yo me encuentro en Santa Rosa de Copán. Y pues aquí se sintió fuerte, 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 fuerte. Guau, qué susto. Reporten ustedes si sintieron Ángel David. Heller dice, pochita, dice, yo decía, están asustando. Hasta el padre nuestro me salió, dice la nena. Sin teteja al natural, siempre nos agarran los temblores. Igual te ves bonita. Gracias, amiga. Heller dice, es normal estar nervioso en casos como este. ¿Sabe qué pasa, Heller? Que yo no estuve en mi caso. Si estuviera en mi casa, fuera diferente. Porque mi mamá me pone en dosquetes quietos y ya estuvo. Ya me pasa el susto. Pero no estoy en mi casa. Así que si vuelve a temblar y pasa algo, ahí no. No, mejor no digo eso. ¿Qué dice por acá? Ah, sí, dice. Aarón López. Dice, yo no lo había sentido, dice, hasta que me dicen. Deja de mover. Deja de moverte. Pero ya había pasado. Ya, comprendo. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ha sido uno de los mayores usos de toda mi vida. Este temblor. Cada cosa que está pasando en Estados Unidos, los huracanes y aquí los temblores. A ver. A ver si hay réplicas. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Más tardecito yo tengo sueño, pero les digo que no voy a poder dormir. Imposible poder dormir. O sea, por el hecho de que yo no estoy en mi casa, pues, por eso. Qué calidad de susto. Wow. No sé, ustedes lo sintieron. Yo pensé que estaba mal, les juro. Yo pensé que era que me sentía mal porque estaba con ganas de vomitar por el estómago. Me hizo daño una comida. Y dije yo, pues, es normal. Pero ya después, cuando comencé a sentir más fuerte, pues, ahí sí me asusté. Pero bueno, ustedes no. Cristel, ¿cómo están? Ustedes no. Pachi ya se reportó ahí. Dice que no. Que la gorda sentimos malos temblores. Bueno, señores. Yo creo que si no hay otro comentario. A menos que alguien quiera agregar algo a la transmisión. Sus comentarios son valiosos. ¿Dónde están? Dice Franklin, que educada y fina estos para hablar. ¿O será que lo llevo? ¿O será lo que llevo aquí? No entendí. Saludos, Franklin. Pero bueno. Kevin Posada, saludos. No, en serio. Sí me asusté. Sí me asusté. Dicen a un Argueta, corazón. Una vez estaba en San Pedro Azul, había pasado un amagar anoche. No podía dormir. Pasé muy mal del estómago a las dos de la mañana que me senté en mi cama. Y cuando acordé, empezó a temblar fuerte, dice, por acá. Como no te imaginas, fue 8.5. Yo no me moví. Solo dije, en el nombre de Jesús no pasará nada. Salir, pues, me dio solo Dios misericordia. Bueno, saludos al amigo lamentable. Se activa la alerta de tsunami para Centroamérica. Jorge Reis, confirmame, por favor. Mándeme el link. Terremoto de 8.1, sacude México. Última hora. Terremoto de magnitud 8.1, sacude México. Se activa la alerta de tsunami para Centroamérica. Noticia en pleno desarrollo. Muchísimas gracias a Jorge Reyes Quirós. Gracias. Buena nota. Ojo, ojo con eso. Si hay un link, Jorge. Jorge, si hay un link, me lo podrías enviar, por favor, para darle retweet y poderlo compartir en mis redes sociales. Hay que decirle que se mueva, dice Cristel. Vaya, muévalo a él, que está gordo. Ya están pasando las noticias del epicentro. Gracias, Amy. Por ahí me está mandando un link, sacude Chiapas. Fue en Chiapas. ¿Será que puede, aquí ahí para ver los canales de la, el 5? Ahí no creo. ¿Las noticias? Ahí está acá hablando de los terremotos. Este es CNN. Sí. Ah, están dando lo del terremoto. Magnitud de 8. Ahí están dando las noticias. Gracias, Amy. Gracias, Amy. No, es de... Fue en Chiapas, señores. Las noticias nacionales están dando, Nicky, estamos pendiente en eso aquí en San Pedro, Sula, en Cofradía. La noticias nacionales están dando, no, 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 no. ¿Cuál es el estatus ahí? No, no. Posibilidades de tsunami para Centroamérica. Eso fue exactamente en Chiapas, de la magnitud, según las noticias que dicen por acá de CNN, en inglés, comentan de que es de 8.0 la magnitud del terremoto, del temblor, como le quieran llamarnos, sí. 8.0 en México, y fue en Chiapas, señores, confirmado, y que sí hay una alerta de tsunami. ¿Y qué vemos en el caso de los aftershocks? ¿Vemos alguna en este momento? En efecto, sí, se acaba, acaban ya de declarar una alerta de tsunami por el, por este sismo que se dio exactamente en la ciudad de Chiapas, en México, y que ha venido a impactar a Centroamérica, por lo cual ya hay una alerta de, vamos a buscar a ver si encontramos noticias en español. Teníamos CNN en inglés. Les comento que no estoy en San Pedro, Sula, estoy en Santa Rosa de Copán. Aquí se sintió bien fuerte, bien fuerte. Tal vez en los canales de aquí de Honduras, ¿alguien está dando la noticia? Vamos a ver. Bueno, nadie, nadie está sacando algún informe especial ni nada. Ya son las 11 de la noche, con 40 y pico de minutos. No, yo creo que nos quedamos con las noticias internacionales, mejor. Entonces, no, pero sí, fue un buen susto. Señores, Clarice, tú que estás en México, cuéntame. ¿Tú sentiste, perdón, sentiste el temblor? Estamos viendo en las noticias internacionales por acá que el temblor fue en Chiapas y donde yo me encuentro, en la zona en la que yo estoy, pues, se sintió bastante fuerte. Mi prima Clarice vive en México y tal vez ella me comenta en la zona en la que ella está si se sintió. Sí, era obvio que se iba a sentir de Chiapas a Honduras, no está tan retirado que se diga. Alerta de tsunami. Hay una alerta de tsunami. Wow. Bueno, sé que varias personas se han reportado, sé por qué varias personas están ahí. Y pues, está definitivamente. Diana dice, ese temblor, Nicky, es por el huracán que se acerca a México. No estoy al tanto. Solo hay que encomendarse a Dios, no pasará nada. Hay que cubrirse con la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga, precioso sea. Yo iré a dormir. Buenas noches, Nahum Argueta. Gracias por la información. Es porque hay un calentamiento global, me dice por acá Dayana. Y pues, bueno, ahí está la noticia. Señores, qué susto. Qué susto, qué susto. Tendré que, como dice nuestro amigo Nahum Argueta, pues, encomendarnos a Dios y creer. Vean las fachas en las que salí. Gracias al hermoso temblor. Ahí está. Escuchen. ¡Gracias por ver el video! 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 Un gusto mis amores, ya días no me conectaba Y que pena que tuvieron que verme en estas fachas hoy Así entre desmaquillada y no desmaquillada Y prácticamente sin ropa, vamos en las carreras Se me cuidan, que Dios me los bendiga A tomar nota y a las precauciones para la gente que está Anedaña a las costas del territorio nacional Bendiciones, besos Y si hay otro, pues ahí me cuentan Chao